¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 399 del manga de Hunter x Hunter. Así es, en esta ocasión el capítulo ha salido antes y por si no han leído el manga, lo estaré compartiendo en mi página de Facebook. Pero bueno, en este capítulo tenemos aspectos muy interesantes, ya que finalmente la familia Hailey demuestra de lo que es capaz. Revelando algunas habilidades realmente interesantes por parte de estos personajes, los cuales son capaces de expulsar y nerfear a Nobunaga. Así es, de acuerdo a lo que habíamos visto de esta familia, no parecían tener el potencial para hacer algo en contra del Ryodan. Pero poco a poco, de acuerdo a sus diferentes habilidades, al parecer el grupo va tomando fuerza. Y bueno, ya estaremos viendo lo que sucede con todo esto. Además de que sí, estamos a solo un episodio del esperado capítulo 400, que podría tener buenas y malas noticias a la vez. En primera instancia todo parece indicar que en el capítulo 400 podríamos estar viendo al mismísimo Kurapika. Algo que sin duda alguna me muero de ganas de ver. Pero por otro lado también estamos llegando justamente a los 10 capítulos por parte de Togashi. Por lo que no estoy tan seguro de que el manga pueda continuar a este ritmo. Sabemos que Togashi todavía estaba preparando varios capítulos más adelante, pero directamente no sabemos si se va a tomar un tiempo para continuar con el manga o si podrá mantener el ritmo semanal. Solo nos queda esperar para el próximo capítulo. Pero bueno, ahora sí, después de esta introducción, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 399 está titulado Expulsión. Haciendo referencia a lo que veremos en el episodio y cómo Nobunaga y Heinrich son expulsados de la base de Heili. Ya que sí, ahora comenzando con el episodio, como recordaremos tanto Nobunaga como Heinrich decidieron entrar a esta base mediante la habitación que teletransportaba del capítulo anterior. Por lo que actualmente ellos se encuentran en lo que suponen que es la base de la familia Heili y de Morena. Ya que incluso en el capítulo anterior se nos mostró como al parecer la habitación en la que estaban estaba recubierta de Nen. Por lo que sin duda alguna una habilidad Nen estaba causando alguna modificación en esta habitación. Directamente vemos como Heinrich y Nobunaga comienzan a abrir las puertas de esta habitación para encontrarse en primera instancia con una lavandería. En donde se alcanza a observar algo de sangre por lo que pueden confirmar que justo en este lugar es donde estaban asesinando a todas aquellas personas que entraban al lugar. De esta manera pasamos con un análisis de parte de Heinrich y Nobunaga los cuales se dieron cuenta que el hecho de enviar personas a partir de ese transporte. Simplemente le indicó a la familia Heili que los estaban buscando para que así actualmente estén completamente alertas ante la situación. La verdad es que si como era de esperarse la familia Heili ya esperaba que algunos intrusos lograran entrar a esta guarida. Pero bueno independientemente de la situación Heinrich dice que tienen que continuar por la que parece la puerta principal. Para así tratar de encontrar a la familia Heili dándose cuenta de que justamente al abrir la puerta se encuentran con todo este grupo sentados a la mesa. Y la verdad es que este escenario me sorprendió bastante ya que a pesar de que tanto Nobunaga como Heinrich sorprenden al grupo. Estos ni siquiera lo toman en cuenta e incluso están platicando de otras cosas que no tienen nada que ver con ellos. Por lo que claramente esta relajación por parte de la familia Heili les dice a Nobunaga y Heinrich que haya alguna trampa. Y el hecho de que estos se sientan tan seguros es porque muy probablemente haya una especie de habilidad nen que los protege. Es por eso que el primer movimiento por parte de Heinrich es utilizar sus cuchillos para así atacar a la distancia sin atravesar la puerta. Ya que podría ser posible que el hecho de atravesar esta puerta activara alguna habilidad. De esta manera observamos como Heinrich comienza el ataque lanzando uno de sus cuchillos en contra de uno de los miembros de la familia Heili. De hecho justamente el que parece más poderoso. Mostrándonos como al parecer este cuchillo se incrusta directamente en la cabeza de este personaje. Pero sorprendentemente observamos que este cuchillo no le ha causado ningún daño por lo que puede destruirlo sin ningún problema. Aunque en este momento Heinrich se percata de la situación observando que al parecer parte del cuchillo que había lanzado se incrustó en la lata de refresco. Por lo que básicamente este tipo de alguna manera logró transferir el daño de su cabeza hacia esa lata. Dejando bastante sorprendidos a Nobunaga y a Heinrich los cuales intentan comprender y analizar esta habilidad. Por lo que Heinrich determina que para asegurarse de cómo funciona todo esto va a seguir atacando. De esta forma observamos como otro de los miembros de la familia Heili advierte que no deben pelear. Por lo que finalmente estos se deciden a esquivar los ataques de Heinrich. De esta manera observamos como otro de los miembros es atacado. Pero este se pregunta que cuánto tiempo tardará en recuperarse. Por lo que planea recibir el cuchillo de Heinrich. Pero antes de que esto suceda observamos como otro miembro es capaz de detenerlo con una revista de la Shonen Jump al parecer. Y bueno no lo sé estas habilidades no son tan explicadas en este punto. Pero el primer tipo parecía tener la capacidad de regenerarse según él. Y el otro al parecer puede darle cierta fuerza a los objetos mediante su nen. Aunque no estoy seguro que directamente esta sea su habilidad. Pero bueno después de estos ataques por parte de Heinrich. Observamos como aparece un miembro más de la familia de Heili. Presentándose con el nombre de Yoko Tani. Y explicando que él es el abogado de la familia. Por lo cual va a presentar su reporte con la policía. Además de decir que básicamente lo que están haciendo en este punto. Se llama allanamiento de morada. Además de intento de homicidio. Obviamente por el lanzamiento de los cuchillos. Por lo que claramente Heinrich y Nobunaga están incumpliendo las leyes. De esta manera observamos algo impresionante. Ya que Nobunaga no pierde ningún momento. Y lanza un ataque en contra del abogado. Ya que a pesar de que el abogado se encontraba a la distancia adecuada. Observamos que Nobunaga puede extender su alcance. Gracias al hilo de su katana. Para así hacer contacto directo con este abogado. Pero rápidamente se observa como el tipo que puede transferir el daño. También puede transferir el daño de otras personas. Por lo que directamente ha salvado al abogado. De esta manera se nos explica directamente la habilidad de este primer sujeto. Ya que al parecer tiene la capacidad de transferir el daño de una cosa a otra. E incluso transferir el daño que reciba hacia otro objeto. Aunque al parecer tiene cierta restricción. Ya que si no alcanza a transferir el daño a tiempo. Él va a recibir este daño. Cosa que le pasa por salvar al abogado. De esta manera observamos como Nobunaga reconoce que este tipo tiene una habilidad bastante altruista. Ya que básicamente se sacrifica por los demás. Mientras que el abogado le pide disculpas. Ya que dice que por su culpa ha revelado su habilidad. Y la propia morena les había dicho que no tenían que entrar en batalla. Pero bueno justamente en ese momento Nobunaga decide entrar en acción. Aunque también comenta que este tipo podría ser su counter. Ya que directamente él puede trasladar el daño recibido. Por lo que sin duda alguna será difícil de enfrentar. Pero antes de que Nobunaga sea capaz de hacer algo. Observamos que el abogado comienza a disculparse. Porque debido a su accionar es que Nobunaga ha descubierto su habilidad. De esta manera observamos como le dicen al abogado. Que él será el encargado de expulsar a estos dos intrusos. Por lo que esa será la manera en que debe disculparse. Y justamente en este momento se nos revela una habilidad bastante interesante. Por parte del abogado. La cual es increíblemente poderosa. Ya que el abogado tiene la capacidad de crear soldados inmortales. Los cuales se encargan de cumplir con las reglas que hay en la guarida. Y estos pueden ir aumentando su nivel de poder. De acuerdo al nivel de amenaza o la cantidad de leyes que hayan roto de la guarida. La verdad es que esta habilidad tiene un potencial bastante enorme. Ya que al parecer tiene una restricción también muy grande. La cual es que esto solo funciona dentro de la guarida de Heili. Pero precisamente cuando se hacen este tipo de restricciones. La habilidad Nen se potencia. Es por eso que la capacidad de este ejército es realmente impresionante. Aunque eso si también se nos comenta. Que ellos no tienen la capacidad de causar daño a su adversario. Más que nada esta es una capacidad defensiva. Que sirve para expulsar a los intrusos. Aunque directamente para cumplir su función. Es extremadamente útil. Ya que observamos como estos soldados. Van a tratar de capturar a Nobunaga y a Heinrich. Y a pesar del enorme poder de Nobunaga y su capacidad ofensiva. Él no es capaz de causarle ningún daño a estos guardias. E incluso después del ataque observamos como su poder aumenta. Por lo que Nobunaga queda bastante sorprendido ante la situación. Y prácticamente sin ninguna oportunidad de contrarrestar esta habilidad. Y la verdad es que sin duda alguna es bastante difícil de manejar. Ya que como dije estos tipos son indestructibles. Y a final de cuentas tienes que obedecer las leyes de este lugar. Para poder saltarlos. Vamos a ver en un futuro como es que se llega a manejar o enfrentar a este rival. Sobre todo cuando se encuentra en la guarida. Ya que vemos como en este momento Nobunaga es rápidamente capturado por estos guardias. Mientras que incluso le quitan su katana. Y este detalle es extremadamente importante. Ya que como recordaremos Nobunaga nos había mencionado. Que él no es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Por lo que sin Nobunaga acaba de ser nerfeado tremendamente. Y a pesar de que como teorizamos en el capítulo anterior no habrá un encuentro con Isoka. La verdad es que si llega a verlo la situación será muy compleja para él. Por lo que si o si necesita ir a reencontrarse con sus compañeros. Ya que ahora está virtualmente indefenso. Pero bueno en este momento vemos como finalmente Nobunaga es expulsado. Para que después Heinrich debido a que también cometió algunos crímenes. Sea perseguido por los guardias. De esta manera Heinrich al percatarse de que incluso Nobunaga fue expulsado. Sabe que su destino está marcado. Pero eso sino sin antes sacarse el transmisor de la boca. Para dejarlo en esa habitación. Ya que sabemos que de esta manera posteriormente podrían localizar esta guarida. Y bueno una vez Nobunaga y Heinrich son expulsados. Al parecer regresan a la misma habitación. Donde entraron en primer lugar. Para posteriormente comenzar a analizar la situación con respecto a la guarida de Hailey. Determinando que lo más lógico es que en efecto esa era la guarida principal de Hailey. Ya que sus defensas eran demasiado altas. Al tener trampas espaciotemporales. Además de guardias inmortales. Por lo que sin duda alguna la base principal e incluso morena se encuentran en ese lugar. Y a pesar de que los han expulsado. Esto no está completamente perdido. Ya que tuvieron la capacidad de observar a varios de los miembros de la familia Hailey. Además de que han dejado el transmisor en ese lugar. Por lo que pueden comenzar a planear un ataque directo. Y bueno básicamente el capítulo termina. Con Heinrich preguntándose a qué se referían con la palabra órgano. Ya que justamente en una de las conversaciones de esta familia. Hicieron referencia a que uno de ellos era el órgano. La verdad es que no tengo ni la menor idea de qué podría simbolizar. Aunque yo siempre he planteado la posibilidad. De que Hailey va a querer que al menos uno de ellos mate a las personas suficientes. Para llevar su habilidad al límite. Y es posible que esta persona a la que le llaman órgano. Sea la clave para alcanzar el máximo nivel. Gracias a la habilidad de morena. La verdad es que aún hay muchos misterios por resolver. Pero bueno de esta manera termina el episodio. Diciéndonos que el próximo capítulo. El Riodan persigue a la familia Hailey. Además de que también los príncipes están en movimiento. Y si justo como lo había dicho. Al parecer en el próximo capítulo. El episodio 400. Tendremos el regreso de Kurapika. Por lo que sin duda alguna tengo muchas ganas de verlo. Pero bueno en términos generales. La verdad es que la familia Hailey me sorprendió mucho. Ya que tiene habilidades bastante interesantes. Aunque si me sorprende el hecho de que estuvieran tan relajados. Ante la llegada de Nobunaga y Heinrich. Ya que a final de cuentas. Vimos que los cuchillos si pudieron hacerles daño. Si es que impactaban. Y claramente se salvaron gracias al tipo. Que puede transferir el daño. Pero si no al parecer. Ellos si pudieron haberse herido. Por otro lado me llama la atención. Que los príncipes vayan a regresar. Espero que a final de cuentas. La trama de las mafias y los príncipes. Comience a conectarse. Para que tengamos una explosiva conclusión de todo esto. Pero bueno como sabemos. Togashi va construyendo esto poco a poco. Y esperemos que tenga la capacidad. De continuar con este ritmo de los episodios. Y si no es así. Al menos que tenga cierta continuidad. Y no nos vayamos a jiatos tanto tiempo. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!